Quiero dar, en nombre de la cultura, las gracias por la nueva cita que tenemos hoy con el profesor Rienense, que estoy convencido de que va a ser un disfrute total y por supuesto darle las gracias a José Telley que también ha venido directamente de Sevilla a hacer la presentación con él, e invitaros también, creo que ya habéis tenido noticias de que mañana hacemos una nueva presentación y un poco más, que yo lo conseguí estupendamente con la compañía de los dos artistas. Muchas gracias. Muchas gracias Paco, gracias a todos y a todas por estar aquí, a Cultura por el apoyo que está orientando al Centro Andaluz de las Letras en el ciclo Letras Capitales que venimos desarrollando desde comienzos de años y es un placer estar de nuevo en casa. Y en esta ocasión para presentar a un escritor cómplice, Francisco Díaz Valladares, nacido en Sevilla pero residente en la línea de la Concepción, donde ha vivido de forma estable durante muchos años y ahora a donde vuelve cada vez que vuelve y especialmente durante la temporada de Veraniega, él se refugia, me decía antes, en Mataracaña para escribir, escribe mucho y bien desde hace mucho tiempo y finalmente se le está reconociendo sus méritos literarios con ediciones y premios de tanto prestigio como es el premio Landal de 2012, cuya novela Antares presentamos hoy, fue la que subió. El premio Landal, probablemente convocado por la Fundación de Uribe, por Editorial de Uribe, es uno de los premios de mayor prestigio en su género a escala estatal y en teoría de fin incluso internacional. Ahí tendríamos que iniciar una digresión sobre la que podemos llamar novela juvenil porque era Mark Twain un escritor juvenil, era Puyo Verne un escritor juvenil, Salgari, probablemente nadie se haya iniciado como lector con novelas tan neticas y tan hermosísimas con Marcolice de Jane Joy que también tiene mucho que ver con nuestra comarca. Probablemente todos nos hemos hecho la mar de la lectura en el submarino del Capitán Nemo, en una balsa por el Missisipi con con Sollori, Huckleberry Finn y con el sabor agridulce pero siempre entusiasta de la aventura entre los labios. Muchos de todos estos elementos están presentes en la obra de Santiago Diego Valladares que ha viajado también al exotismo en algunos de sus títulos pero que en sus últimas entregas nos ha regalado una visión del ámbito del Estrecho de Girochtal, de la Bahía de la Escira que creo que es de ley reconocer y que se le reconozca aquí y de máximo dentro de un ciclo de novela negra, Andalucía negra como es el que estamos desarrollando y en el que también nos visitará aquí en Algeciras Juan Madrid en los primeros días de abril en esta misma serie. En el caso de dos novelas de Francisco Diego Valladares como La barca del pan y la que hoy nos ocupa Antares, el elemento de negro está filtrado por un gusto eminente en la descripción de los personajes, en la descripción del mar. Son novelas que tienen mucho que ver con el mar. En el caso de la primera, La barca del pan, con el contrabando, el narcotráfico, en un periodo especialmente intenso de la vida del campo de libertad y del entorno. Y esto tiene que ver también con el mar y con sus riesgos, con la integración protestina, con las nuevas fórmulas de piratería y nos reconcilia con una tradición española que está muy presente en la literatura aunque no se le haya puesto suficientemente en valor. A mí me, alguna de sus páginas me retrotrae aquel maravilloso libro de viajes de Alfonso Grosso a Poniente del Estrecho en aquella navegación que lleva a cabo en los años 50, desde Algeciras hasta Huelva, precisamente, que son los puntos jardinales donde se mueve últimamente la biografía de Paco Díaz Valladares. Me recuerda a Baroja en algunas ocasiones, a Luis Berenguer en Sotavento y a uno de esos otros maestros a los que convendría rescatar antes de que el olvido le haga pudrirse, como es el caso de Ramón Solís con una esplendida novela corta de los años 70 llamada El Abismo, publicada en su día por Planeta. Bueno, con todos esos elementos y sobre todo con un conocimiento de causa grande, nos entramos en una novela en la que se rinde de homenaje a los remolcadores de este puerto, o probablemente los remolcadores de cualquier puerto. Esa especie de compañero de viaje de las grandes cifras macroeconómicas, de las estadísticas de los teus y de los grandes terminales de contenedores o de pasajeros mercantes que a veces aparecen en un segundo plano. Alguna vez habría que hacer una historia de remolques de barcos en el puerto de Algeciras y adentrarnos en algunas peripecias a veces tan dolorosas como la aventura, el naufragio del duende, un remolcador algecineño que se perdió en el mar en los años 80 cuando navegaba desde el norte hasta Algeciras a la altura de Portugal. Aquí hay, nos acompaña el capitán de uno de esos remolcadores, los que por cierto recordamos con especial instinto supersticioso la grabación del rodaje de la película colega de José Luis de la Iglesia con Antonio Flores en el reparto, creo que de los que estábamos a bordo de aquel barco solo sobrevivimos el capitán y yo, lo cual sería cuestión de ir tocando madera porque el resto del equipo de rodaje ya entregó la cuchara hace tiempo. Bueno, Francisco de Valladares, nos conocemos desde hace tiempo, nos conocemos desde sus inicios como escritor, unos inicios desde un oficio que en principio de un tiempo a otra parte parece que no está relacionado con la literatura, cuando realmente el ejército, el ámbito de la milicia ha dado mucha y muy buena literatura, desde Garcilaso hasta el propio Luis Berenguera, autor del mundo de Manlobón o de Sotavento, la novela a la que antes aludí ahí que realmente era admirante de la vaina. ¿Por qué esa tradición tan, por otra parte, ilustrada del militar escritor parece como si se hubiera parado en algún momento de la historia? No, te voy a contradecir, me voy a disculpar, pero te voy a contradecir. Bueno, antes que nada quiero darte las gracias precisamente por tenerme aquí, por poder presentar mi novela y sobre todo, quiero decir públicamente, por el esfuerzo que estáis haciendo, sobre todo los recortes y toda la cantidad de problemas que estáis teniendo, por llevar estos puntos culturales, estos encuentros de la cultura a los distintos sitios de Andalucía, porque eso hay que reconocerlo así y no hay más remedio que decirlo. También tengo que agradecerte aquí públicamente, que yo no sabía que tú estabas en Sevilla, yo creía que tú vivías aquí en Alcifira y por eso era mi empeño en que tú, aparte que nos conocemos hace ya mucho tiempo, él fue, presenté una vez una novela, un premio y él y otra persona fueron los únicos que quisieron darme el premio a mí, los demás me hicieron caso, ¿no? Entonces lo recuerdo con mucho cariño y bueno, yo pensaba que tú seguías viviendo aquí en Alcifira y por eso decía, bueno, porque no vas a ser tú el que me vas a presentar la novela. Bueno, tengo que decirte que el tema de la escritura no va relacionado precisamente con eso y te voy a contar por qué. Porque cuando yo tenía edad de merecer, que de esto hace ya muchísimo tiempo, el mundo era enorme, el mundo era inabarcable. Yo recuerdo que habíamos lo que era el Mata Mundi en el colegio, en el instituto y clavaba la aguja del compás en el sur de España y hacía un circulito pequeño para ver los sitios que había visitado yo entonces. Entonces estaba en Alcázar, Sevilla, Huelva y poquito más. O sea, no me daban ni el compás cerrado, ¿no? Entonces cuando yo veía aquello, a mí me maravillaba de qué es lo que había. Yo me preguntaba, hacía círculos concéntricos, y decía, bueno, ¿cómo será esto? ¿Cómo será la gente que vive ahí? Tanto es así que en cuanto terminé bachiller, que mis padres querían que fuese, o maestro o cura, porque al lado de Pila había un seminario menor y todo el momento acababa allí. Después se daría más de la mitad, pero bueno, entonces de momento pasábamos por allí. Entonces entonces dije que no. Entonces hice las maletas y me fui al mundo. Cuando hablo con los chavales que, con los que me junto ahora, con los que tengo esta relación tan estrecha, y les digo, oye, ¿no queréis vosotros que yo llegué al... Yo nací aquí que me voy con el chupete con la pluma, con la pluma que me voy a la boca, ¿no? Yo he trabajado de carpintero, de fontanero, de electricista, vendiendo copas en un bar, de cartero en Barcelona, descosiendo ropa de soldado. He trabajado llevando cajas de muertos, porque he trabajado en una banistería, entonces antes no era como ahora, que se llama por teléfono y viene el Mercedes con el ataúd o este y todo, ¿no? Antes había que medir el... uno de unos 70, ¿no? Yo cogí el carrillo de mano y llevaba el ataúd. He trabajado vendiendo mirindas, con dos cubos en una plaza de toros esta que ponían antes portátiles. Pero me decían, he hecho un ejercicio de cosas. Eso de la rato de dar la existencia de la medicina. Claro, es que tengo 62 tacos. Es que cuando yo tenía la de merecer, yo solo digo a los chavales, vosotros imagináis que llegáis a vuestra casa hoy y no hay televisión, y no hay microondas, y no hay frigorífico, y no hay el hondo, nada, y no hay ni el grifo del agua, y no hay ni agua, que es casi como he vivido yo, mi pueblo donde yo vivía, vivían así, la mayoría de la gente vivían con un candil, un carburo, un chisme de sol de carburo. Eso no he vivido yo. Es que parece que tenemos ahora, se lo digo muchas veces, parece que nos lo han regalado. Y de verdad que no, que esto ha costado muchísimo trabajo. Entonces, yo he vivido ahí, he partido ahí, y todo el mundo, todo lo que, cuando yo era un chaval, no teníamos con qué jugar. Todo lo que habíamos conocido, pegó la cabeza aquí. Primero que el régimen y lo que vivíamos, no teníamos información exterior ninguna. Para que se hagan ustedes una idea, yo la única información que tenía cuando estaba en el colegio era un mapa de España político, y uno físico. Y España limita el norte del mal cantado, y con los montes pinos, y ese era mi mundo, era nuestro mundo. Porque además nos metían en la cabeza que lo que había de ahí para arriba, eso nos interesaba, ahí estaba el demonio y todos los freyoneses, ¿no? Entonces, era mi mundo, o sea, nosotros no teníamos nada. Cuando yo empiezo a descubrir el mundo, me he hecho mucha gracia cuando he dicho lo del Capitán Nemo. Yo cuando a mí me dieron, yo aprendí a leer con el Capitán Trueno, y el Guerrero de la Antifa, y el Roberto Cacipedrín, y esta gente. Cuando a mí me dieron la primera vez un libro, que fue ese que yo acababa de mencionar, y me ha dado mucha alegría, 20.000 legos de viajes submarinos, yo no me lo podía creer. Ese fue un regalo de Navidad. Yo abrí aquel libro, y lo cogía como el cura con el cáliz. O sea, yo abrí aquello, y lo miraba, y aquí había unas viñetes, aquí estaba, y yo lo veía. Yo soñaba con el Capitán Trueno. Por lo tanto es así, que me puse, me inventé con mi hermano, casi me ahogo, un traje de buzo con un moro y gimnifugo, una lata de tomate puesta aquí con un tubo y una goma, y lleno de piedra por todos lados, me ahogo una cuerda. Y pensaba atravesar el interior de Guadiamar por debajo. Menos mal que mi hermano me dice, mira, te voy a poner una cuerda, o cuando yo vea el corcho, que tú te vas para allá, para que no te vayas a seguir, yo te tiro para acá y tú tienes para este lado. Estupendo. Me metí allí, había un metro... Menos mal que el otro se dio cuenta que me ve y me tiró. Fíjate tú, la imaginación, porque es que no teníamos nada. O sea, nosotros no teníamos que inventar los juegos. Salíamos desde el instituto y decíamos, ¿a qué jugamos hoy? Ahora nos la llegan con el... Todo lo que te quería deciros del mundo. El mundo para mí era inabalcable. Y sin embargo, ahora el mundo es con una pelota de timbón. Ahora llega un niño, le pregunta a San Google, ¿cuándo va, qué va a hacer el tiempo, decir lo que quiera preguntarle? Entonces, eso es lo que me ha hecho a mí ser escritor. Después me fui a Estados Unidos, he estado 5 años en Jordania, en Oriente Medio. Yo lo que he hecho ha sido viajar. Y me he ido llenando de cosas. Llega un momento, que ha sido hace muy poco tiempo, hace 10 o 12 años antes de escribir, en que tiene la mochila tan llena de cosas, que dice, bueno, esto tengo yo que compartirlo, ¿no? ¿Para qué demonios quiero yo todo esto que hay detrás mía si no lo puedo repartir? Y de hecho, todo lo que tú estás viendo aquí son vivencias mías. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea que el otro tema no tiene nada que ver porque yo, desde que tengo, desde que siempre que he podido, he estado en Estados Unidos del 73, 74, 75. He estado en México. He estado en Oriente Medio, como he dicho, 5 años. Ahí en... Conozco Oriente Medio, vamos, os puedo enseñar hasta los lagartos. He estado en Turquía, en Grecia, en Yugoslavia, en fin. Ese bagaje de vivencia. Y aparte, yo soy de las personas que le han arañado todo lo que me ha dado la vida. Pero arañarla, es decir, de saltar en paracaídas, que salté la primera vez desde un junque, yo creo que salté porque da bastante miedo estar adentro. Había que salir allí de un junque de la Segunda Guerra Mundial, que esa era como de chapa ruralista, no era verdad, no había nada más. Yo casi, en fin. He hecho de todo. Me acercé en el desierto, me acercé a la submarina, me encanta navegar, soy patrón, en fin. El mar es algo para mí fundamental. Yo no voy a matar las cañas frías porque... porque me pongo una ventana aquí, el mar lo tengo en la puerta que lleva allí. Entonces, si te das cuenta, todas mis novelas, todas las que leáis, tienen una pizquita de sal. Esta no, esta es toda asada, ¿no? Esto ya es un terror. Pero vamos, que todas las novelas que he escrito son así. Después, La barca del pan... A mí me ha aportado... Perdonadme, yo hago muchísimo cuando ustedes quieran, me corten mi pregunta, porque me enrollo mucho hablando. La barca del pan fue el shock que yo recibí cuando yo decidí quedarme a vivir en la línea, y en el año 73, la línea era, como todo el campo de Gibraltar, era un paraíso. Yo me acuerdo de llegar a los estadísticos, el... ¿cómo se llama? El Hotel Roca Mar. Venía con un R8, matrícula de Sevilla, 421, 421, de que se me va a olvidar. Y me senté allí, y yo me parecía mentira lo que estaba viendo. Aquel peñón ahí, como me vio flotando en el mar. Casi se vislumbraba el... el mar Mediterráneo, porque todos estos todos eran casitas bajas. La bahía, con Argeciras aquí a este lado, y los montes atrás, allí al frente. Para mí aquello... Yo decidí en ese momento de darme a vivir en la línea. Cuando me fui a Oriente Medio y volví, había entrado la droga, allí salían gente muerta, familias desestructuradas, gente que yo conocía que me miraban antes sonriendo, y con una sonrisa de la jarja, me miraban de sollayo, porque estaban hasta aquí metidos de la traca. Eso fue lo que me hizo a mí escribir La Barca del Pan y Ahorías del Mar, que es la misma novela. Y para escribirla me metí en la casa de las Algeciras, me fui a embarcar con el hermano de Luis, con Manolo, que en Guardia Civil me embarqué con ellos por ahí a perseguir a un narcotraficante por las noches en el Estrecho. Me metí con las magias de la droga, porque para escribir sobre eso tú necesitas que tu piel se imprenda de eso. Uno no puede escribir sobre el tema ese sino hasta dentro de la cárcel ver cómo son los barrotes de color verde manzana. ¿Entiendes? Eso es lo que me ha hecho a mí ser escritor y eso me ha impulsado a mí escribir eso. En esta novela, en Antares, el nombre del remolcador que protagoniza, porque la protagonista en gran mayoría de la novela es el remolcador, de Germán Esquelca, la hija del capitán, que decide ir a ver a su padre al barco, a ver a tú, a quien ama, y se queda dormida a bordo. Y el barco salpa, el remolcador salpa, que se ve envuelta en una aventura de iniciación en gran medida. Es una novela de iniciación hacia... yo creo que tiene una carga simbólica, como toda esa novela que antes aludíamos en el Tom Sawyer, no es solo la novela de un niño que juega a detectives, en el Faro Wesney, la veinte mil leguas de bienes submarinos, es la novela de un individuo perdido en un submarino, es un capitán loco, sino el drama del hombre a sola, enfrentado a la tecnología. En este caso también puede haber doble lectura. En la iniciación de una joven, de una adolescente que deja el mundo de la infancia y se enfrenta al mundo de los adultos, al mundo del peligro, pero al mismo tiempo esa... podría ser la parábola de una sociedad que a veces parece tan ingenua como un niño, y que de repente despierta y se da cuenta que hay tormentas, hay piratas, y los piratas no solamente están en la novela de aventura del 18 y del 17. Y de ese padre, la propiedad del padre, la decisión que tiene que tomar. O vuelvo a salvar a mi hija, o me juego el pescuezo, por lo que viene ahí, que viene una tormenta que nos va a llegar agua hasta el bigote, y la va a vivir nuestra conmigo para salvar a esas personas que tengo, eso también es importante. Fíjate bien que me encanta lo que estaba diciendo porque cuando me reúno con los chavales de 14, 18 años, que me visito todos los años de fin colegio, te das cuenta de lo poco de... afortunadamente. Fíjate, cuando yo... cuando nosotros hablamos de estos sueños que nos está generando la literatura, por eso es tan importante que sigas leyendo, por eso es tan importante esta literatura a la que yo me dedico. Nosotros hablábamos... yo hablo de sueños, ¿no? De mi sueño. Y toda mi vida ha sido un sueño. Todo ha estado precedido por un sueño. Es más, hay una frase en uno de mis libros, del libro Maritón Templario, que dice siembra un sueño, riégalo inteligentemente y siempre, siempre, siempre vas a cosechar una realidad. Y eso se lo digo muchas veces. Mira, dejadlo de tonterías, no le hagáis ni puñetero caso a esos que están ahí fuera. De verdad no le hagáis caso a eso de que la crisis y que se las prima de riego están amargados. Chiquillo, vosotros lo que estáis llenos de vida. De verdad, tenéis el tarro lleno, salíais y beberosla. Si ahí lo que hay es vida. En Matalascaña yo vivía un consejo diario. Le tenemos comido una forma de copa a los chavales de hoy que a mí me alucina. Juanjo, te cuento. Normalmente hago, hay una, yo siempre busco lo que, yo siempre procuro hablarle o lo dirijo hacia una cosa que a mí siempre me ha parecido importantísima y que nadie busca. Y es el tema de la felicidad. Y para hacerle, para ponerle ese tema, le digo, mira, vamos a imaginaros, vosotros tres que estéis aquí delante. Imaginad que yo soy el, el genio de la lámpara de la vida, ¿no? Pedirme un deseo. Dinero. Ferrari que está rosa. Uno le llegó a pedir, adelgazar y entrar en gran hermano. Si, eso es muy gracioso. Pero, imagínense, la escala de valores que tiene un chaval con 18 años que se le presenta a alguien delante, que le va a dar lo que quiera y que le pide entrar en gran hermano y adelgazar. O sea, son, bueno pues a pesar de todo, de todos esos problemas que tiene siempre entre, entre, entre la rendija, se virilumbran los sueños. Lo que, lo que, lo que son, lo que, lo que realmente son. A pesar de que, pretendemos que sean algo distinto. No sé si os dais cuenta de que nos estamos tocando siempre a que sean más adultos, que sean más mayores, que tengan, no dejamos, no dejamos, subir el albedrío, ¿no? Que se muevan como lo que son, como adolescentes, sino que le vamos siempre para, poniendo el camino por delante. Se perdona que se me está yendo, se me está yendo a la hora por lo que más, por lo que más preguntaba antes de la, de la relación. de la transposición del mundo de una niña que se enfrenta a, que deja de ser y se enfrenta al mundo adulto y es de una sociedad que deja de ser niña y se enfrenta a problemas, a problemas, a problemas de, indiscutables, a fuertes tormentas y a... Efectivamente. O sea, que es que la, la vuelta que tú les quieras dar a la situación esa. Yo cuando, cuando, escribo, o estoy escribiendo, ya sea esta novela o otra, siempre estoy planteándome situaciones como esa. Es decir, como un chaval pasa de ser, eh, un niño a enfrentarse con los problemas de un mayor. Pero, el problema que yo veo que existe hoy, que por lo menos el que, el que yo vislumbro a través de esta gente, es que, nosotros estamos aportando ese camino. Y ese camino se tiene que, se tiene que alargar, se tiene, se tiene que desarrollar, se tiene que, que diluir, como lo hemos hecho todos. Dios mío de mi alma, ¿saben ustedes lo que me piden la novela? Lo que me piden todas. Mi novela siempre la suelo dejar abierta, excepto esto está cerrado. Además, muy cerrado y muy queriendo, además, eh, no, no cuente del cielo. No, no, voy a contar solamente una cosa, porque yo creo que merece la pena que lo cuente, ¿no? Por cierto, si alguna vez pasas por Algeciras, ya no lo veo más, o sea, que se acaba la novela. Que claro es bien, si Algeciras tiene ya una novela. Pues, eh, toda la novela, como digo, la dejo abierta, porque me gusta que sea algo interactivo. Es decir, yo escribo una parte, y el lector tiene que interactuar en la novela y tiene que crear ese otro mundo, porque además, aparte que una novela tiene mucho final. ¿Saben ustedes lo que me piden? ¿Y por qué no se casa con no sé quién? ¿Y por qué no acaban los fantasías? Ellos pretenden que la historia sea bonita, que el mundo sea bonito, que esté lleno de fantasía, de vuelo, de imaginación. Eso es lo que quieren esta gente. Nos creemos lo contrario. Eso, a pesar de que nos dan esa imagen, como he dicho antes, de prepotente, de salgo todo, de ir desobrado. Mentira. Son cuñeteros niños, como lo hemos sido todos. Y ojalá, y lo que tenemos que aprender prácticamente es lo contrario, que fuesen así. Y que algún día tengan que enfrentarse con Moqueca, con ese mundo del modelo. Es decir, tú vas en su cama, en el instituto, a encontrarse, le pide hasta que hay un problema de expresión. Y además, su padre, es el que ha decidido, ha tomado esa decisión. O salvo a aquella gente que está ahogando, o tengo que llevar a mi hija conmigo, con el problema, con el peligro de que se ahogue. Hay una tormenta en la novela. Tú has vivido una tormenta en el mar, aunque no es un barco de vela como me decías. Sí, sí. ¿Cómo es una tormenta? Una tormenta en el mar es, de pronto vas navegando, vas viendo que vienen unas señales de viento por el horizonte, empiezas a coger de rizos a la vela, diciendo, esto se está viendo cada vez peor. Pero bueno, ya empiezas a prepararte, ya empiezas a parar todas las cosas adentro, ya empiezas a ponerte los arneses. Y entonces, la hora que empieza de un metro, se pasan a dos, y después pasan a tres. Entonces, todo el mundo tiene que hacer algo en el barco. El barco tiene que aprobarse a la mar. Es decir, que si tú llevas un rumbo, tendrás que cambiarlo muchas veces, porque tienes que poner pro a la mar, y aguantarte ahí al quilón hasta que la mar pase por eso. La mar te pasa por encima 30 veces, te tragas toda la agua del mundo, de pronto, no hay nada aún, nada seco en el barco, todo eso. Y bueno, lo pasas muy mal. Pero, las personas que nos gusta el mar, sabemos que cuando aparece, pasa la prueba del barco por el espibón, ya que ellos se están olvidando. Ya que ellos se están olvidando. Pasa como a quien le gusta hacer el Camino de Santiago, que sabe que él te hace 30 kilómetros andando, y llegas a la alber, que te pega la ducha, te cambia los calzoncillos, y parece que no han dado. Como que te apetece, siguen andando otra vez. Pero con la mar pasa eso. Cuando uno se enamora de algo, y sobre todo de algo como el mar, yo soy enamorado del mar, vamos hasta las trancas, os puedo asegurar que, que sin ella soy una persona distinta. Fíjate cuando estuve, o fijaros, cuando estuve en Jordania, tenía, echaba de menos muchas cosas de aquí, pero la imagen esa que hay bajando al Iguerón, esa imagen esa que hay bajando al Iguerón, esa imagen del Peñón abajo, con todo el mar Mediterráneo, eso soñaba yo muchísimas noches con ellos. Y me bajaba, al mar muerto, al mar muerto, que como dice la palabra, allí aquello está difunto, allí no hay nada, hay unas mosquitas pequeñitas, que no la matan ni con un martillo. O sea, la pegamos en un martillo y rebotan. Los cuatro beduinos que hay, y ya no hay más nada. Después aquello hay un lago enorme, con más sal que agua, que te sienta allí como un corcho. Entonces, hay una foto, todo el mundo tenemos la foto, leyendo el periódico en el agua, Bueno, pues yo necesitaba, es más, yo creo que la mujer de los, no, no fue castigada con un castigo divino, y se quedó con una salto de sal, yo creo, se tropezó, se cayó allí, y con toda la tabira ya la seguida, se quedó la pobre hecha con una salto de sal. Pero, yo necesitaba ir allí una vez, o cada 15 días, o cada semana, y sentarme allí delante de aquel lago, por lo menos para tener la sensación de estar cerca del agua salada. Es así, todos los que somos de mar, o los que nos gusta el mar, porque además yo soy de Tierra del Tierra, pero yo me enamoré del mar, en muchísimo tiempo. Hay una cosa, que está muy presente en tu novela, que es el lenguaje del mar, que es muy diferente al lenguaje de tierra, y son expresiones, que se me antojan, que corren el riesgo de desaparecer. Hay muchas cuestiones, entre otras, porque, sobre todo en el sector pesquero, cada vez hay menos gente que hable español, a bordo de los barcos, y entre los que hablan español, permíteme que dudéis conozcan con esa actitud, y como hablábamos antes con Luis, cuál es el significado del rizar el riesgo, o de la garcia. No sé, yo creo que eso lo aprenden antes, yo me encontré una vez en Estados Unidos, a un, a un, a un señor allí, entraba, y dice, caca, yo tú eres español, me dice el tío, digo yo, anda, y tú, y tú, porque tú carayes, y tú es gallego, y dice, no, yo me llamo Papadopoulos, soy griego, pero le había enseñado un, le había enseñado a hablar, un gallego y es que hablaba gallego, vamos, una maravilla. O sea, que yo creo que la gente aprende antes a hablar, a hablar los, el, la, como se llama esto, el lenguaje propio del sitio donde está, que, que la, de hecho yo conozco a, alguna, como se llama esta, eh, rumana, que viven en Matalascañas, y habla como, como la gente del aljarafe, el cali, un cali, no sé qué, o sea, habla como, como uno madallino, y, y la gente, fíjate, una de las cosas que yo odio, cuando cojo, incluso, lector, eh, autores como, de, premios planeta, que, una novela que le llaman el premio, premio planeta, a este señor, que después un, bueno, no voy a decir el nombre porque no quiero, criticar a nadie, pero, resulta que este señor se pone a hablar a una, una señora que tiene una pensión, y habla, habla como un catedrático de esto de la lengua, o sea, una, y entonces va, se está recreando un beso con una chica, entonces, y se acercó por detrás, la cogió de la cintura, la fue acercando, la miró a los ojos, la acercó su boca, y le dio con la lengua, las fractuosidades del paladar, ¡oh, O sea, vienes que tú, por meterse el palabrejo y el tío, pues se cargó toda la escena, eso yo lo odio, o sea, yo, una persona es pescador, tiene que hablar como un pescador, y un literato, o sea, un catedrático, tiene que hablar como un catedrático, y una señora de casa, pues tendrá que hablar con, con el pescadero que vende allí, y el tipo, le tendrá que guiñar, dame un quilo sardinato, está carísimo hoy, o sea, tiene que emplearse de cosas, yo eso, lo procuro que sea así. Sí, pero ya se están perdiendo tradiciones, eh, del mar, quizás, porque los tiempos cambian, antes, por ejemplo, los pescadores que vivían, se cruzaban con un cura por la calle, se volvían, porque, ya tenían garantizado que ese día, no iban a pescar nada, eh, a bordo, eh, tampoco se conviene hablar mucho de las cuerdas, a bordo de, de, eh, huérdalo al capitán. ¿Verdad, Luis? Sí, como sé, eh, perdona que le interrumpo un momento, es que es una anécdota que viene encajando bien con lo que acaba de decir el pueblo. Lo dice el capitán. Eh, hace unos días, ese, para ti, pide para que hubiera, el capitán, el párrafo de San García, a venir a pescar, y, fui a pescar unos burlitos, que le he visto con la leña y tal, y, y no le quería decir nada, pero, cuando, no, digo, a ver, perdona que, pero le voy a decir una cosa, ¿la gente por qué tienen tanto malgazo cuando dicen que viene un curador? Y, no le contestó, no le contestó, fuimos, y llegamos, pero, es como, en media hora, y cuando veníamos adelante, díganme, dice, Luis, díganme ustedes, el señor del que hemos cogido a tres curos. Eh, a mí lo de, lo de, lo de, lo de, lo de, lo de esa superstición tan, tan curiosamente, la, la, la tuve, comentando una vez con Andrés, el cura de pescadores, que fue marinero, y estuvo a bordo, y dice, mi, mi patrón, ¡Gracias!